Bueno chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a su clase de lenguaje. Prepárense porque hoy vamos a hacer un poco de ejercicio. Así que busquen su pinta deportiva y vénganse rapidito. Entonces, mientras ustedes se van poniendo su ropa, yo voy a calentar. ¿Qué tal si lo hacemos durante un minuto? Vamos a calentar. Luego de calentar, vamos a saltar. A saltar y a saltar por tres minutos aquí. Vamos a saltar. Muy bien. Luego de saltar, vamos a trotar. Rapidito. Por cinco minutos vamos a trotar. Y luego vamos a descansar por un minuto. Muy bien. Ahora vamos a correr rápidamente para ejercitar todos nuestros músculos. Y a sonreír para disfrutar del ejercicio. Muy bien. ¡Listo! Con esto podemos finalizar. Y ahora me voy a cambiar. Bueno chicos, ya me he cambiado y ahora sí estoy lista para dar la clase. Pues lo primero fue un poquito de entrenamiento antes de iniciar. El día de hoy vamos a hablar acerca de los verbos. Los verbos son todas aquellas palabras que indican acciones, ¿verdad? Como lo que acabamos de hacer. Lo primero que vamos a aprender durante la clase de hoy es que los verbos, además de indicar acciones, también nos muestran o indican estados y procesos. Una acción de las que vimos ahorita puede ser saltar. Bueno, puedo usar el marcado negro. Entonces, una acción puede ser saltar. Un estado de los que acabamos de ver ahorita puede ser descansar o sonreír. Entonces, vamos a colocar sonreír. Y un proceso que indica una acción puede ser aprender. Entonces, mira como un verbo nos puede mostrar o indicar acciones, estados y procesos. Así es lo que hacemos diariamente. Despertar, bañarnos, comer, vestirnos, estudiar. Todos son unos verbos y los ejecutamos en todo nuestro día. Si vamos al parque a jugar, eso es un verbo porque eso indica una acción. Si estamos en un proceso, aprender, evaluar, enseñar, ese es un proceso. Un estado, sonreír, disculpar, puede ser un estado, ¿cierto? Una acción, saltar, saludar, comer, dormir, son acciones. Ahora, vamos a pasar a ver los tres tipos de conjugación del verbo. Entonces, hay tres tipos de verbos en infinitivo. Que son los verbos terminados en ar, los verbos terminados en er y los verbos terminados en ir. Bueno, ar es la primera conjugación del verbo, er la segunda conjugación e ir sería la tercera conjugación. Entonces, vamos a hacer, a escribir unos ejemplos con cada uno de ellos. Por lo menos, cantar, ¿verdad? Es un verbo, leer es un verbo y aquí vemos las terminaciones. Y, por último, tenemos un ejemplo, ¿verdad? Del verbo escribir. Entonces, si vemos, estas son las conjugaciones del verbo, las que están al final. Mira que dice, ar, cantar, er, leer e ir, escribir. Entonces, aprendimos las tres conjugaciones del verbo y que nos indica un verbo, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a pasar a la siguiente parte, que son las personas del verbo. Para eso, voy a explicártelo con una pequeña tablita que voy a hacer aquí. Primera persona, segunda persona y tercera persona. Primera persona y segunda y tercera persona las podemos encontrar de dos números, que son, muy bien, singular y plural. Entonces, vamos a escribirlas aquí, singular y plural. Vamos a pasar una pequeña línea. Bueno, muy bien. Primero, tenemos que en primera persona estoy yo incluida dentro de la acción, ¿verdad? Entonces, y que singular es una sola persona. Entonces, en primera persona sería yo. Y en plural quiere decir que también me incluyo dentro de un grupo de personas. Entonces, ¿cómo quedaría? Ellos o nosotros. Muy bien. Nosotros, porque yo me incluyo, ¿verdad? Dentro de la acción. Entonces, escribiremos aquí, nosotros. Entonces, tenemos el primero, que es en primera persona, que en singular sería yo, y en plural sería nosotros. Vamos a la segunda persona. Ya no están hablando de mí, sino de ti. Entonces, sería tú, ¿verdad? Sería tú, que sería singular porque es una sola persona. Pero si es en plural, ¿cómo quedaría? Muy bien. Sería ustedes. Ustedes y yo no estoy incluida. Y para finalizar, la tercera persona es cuando yo estoy observando. Entonces, sería él o ella. Entonces, él o ella porque está en singular que se refiere a una sola. Entonces, sería él o ella. Y si lo queremos decir en plural, que quiere decir que hay varios, ¿cómo quedaría? Muy bien. Ella, ellos o ellas. Entonces, vamos a repasar lo que hemos aprendido hasta aquí. Que los verbos indican acciones, estados y procesos. Aprendimos también que hay tres conjugaciones del verbo en infinitivo, que es ar, er e ir. Y por último, ahora acabamos de aprender también que el verbo puede estar en primera persona, en segunda o en tercera persona. Y que puede ser singular, que se refiere a una sola persona. Y plural, que se refiere a varias personas. Ahorita lo vamos a mirar más claro en un ejemplo. Bueno, mis niños, vamos a seguir. Ahora, vamos a aprender un tema que es muy fácil, pues ya lo has visto antes. Y es acerca del tiempo del verbo. El tiempo del verbo quiere decir cuándo está ocurriendo la acción. Si ya ocurrió, quiere decir que fue en el pasado. Si está ocurriendo ahora, quiere decir que es el presente. Y si va a pasar mañana, más luego o dentro de un mes, quiere decir que va a ser en el futuro. Entonces, vamos a un ejemplo para que lo puedas entender mejor. Entonces, aquí tenemos los tres tiempos básicos del verbo, que es pasado, presente y futuro. Entonces, tenemos el verbo en infinitivo que vamos a conjugar, que es el verbo jugar. Jugar, está conjugado, ¿verdad? Tiene la primera conjugación porque termina en algo. Entonces, lo vamos a conjugar en los tres tiempos en segunda persona, que serías tú. Entonces, en pasado, jugar sería tú jugaste. Entonces, ponemos tú jugaste. Tú jugaste. En presente, quiere decir que tú estás jugando o tú juegas. Tú juegas. Y en futuro, ¿cómo sería? Muy bien. Tú jugarás. Entonces, miren, tú jugarás. Allí tenemos un ejemplo del verbo jugar en segunda persona, que es tú jugaste, tú juegas y tú jugarás. Es decir, que lo vas a hacer pronto. Entonces, vamos a hacerlo ahora con la primera persona, pero en este caso, el verbo va a ser cantar. Entonces, ¿qué tal si me ayudas un poquito? En primera persona sería yo. Entonces, que es el singular, ¿verdad? Yo, en primera persona, en singular. Entonces, cantar. Entonces, yo canté. ¿Verdad? Si lo estoy haciendo ahora, en este momento, ¿cómo sería? Muy bien. Yo canto. Y si lo voy a hacer después, apenas termine esta clase, ¿cómo sería? Yo cantaré. Entonces, miren, ¿cómo quedaría el verbo conjugado en pasado, presente y futuro en primera persona singular? Entonces, miren que es muy fácil. Si quieres ampliar un poco más de información, te invito a irte a tu libro de lenguaje en las páginas 72, 73 y 74. Vas a encontrar muchos ejemplos acerca de lo que te he explicado el día de hoy. Ahora, ¿qué te parece si nos vamos a la página 75 para hacer un punto que está allí? Entonces, mientras tú vas buscando tu página, yo voy a ir borrando por si tenemos una duda, la pueda explicar. Entonces, ves buscando tu libro de lenguaje, nuevamente te repito, en la página 75. ¿Listo? Bueno, entonces te dice este primer punto. Clasifica los siguientes verbos según lo que indica. Si indica acción, lo vamos a identificar con una A. Si indica un estado, lo vamos a identificar con una E. Y si indica un proceso, lo vamos a indicar con una P. Entonces, yo lo voy diciendo y solamente vamos a decir A de acción, E de estado y P de proceso. Entonces, vamos a iniciar. Enfermar. ¿Qué te parece que es enfermar? Muy bien. Es un proceso. Entonces, le ponemos una P en los paréntesis, así como está aquí. La B dice permanecer. Eso es un estado. Porque quiere decir que vas a estar ahí durante un tiempo, ¿verdad? Entonces, le vamos a poner una E en el paréntesis. Luego dice nadar. Eso está indicando una acción. Entonces, le ponemos la letra A. Luego dice correr, que fue lo que hicimos al inicio de este video. Muy bien. Eso indica una acción y por eso le vamos a poner la letra A. Operar. Operar. Muy bien. Operar también está indicando una acción. Así que lo vamos a identificar con la letra A. Luego dice vender. Muy bien. Vender también es una acción. Estar. Yo estoy aquí. Yo estoy allá. Eso es un estado. Le pondremos la letra E. Parecer. Me parece que me siento bien. Me parece que ya aprendí. Eso es un estado. Muy bien. Llover. 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 Ay, está lloviendo. ¿Qué será eso? Es un proceso, ¿verdad? Porque no está ejecutando. Porque no está ejecutando una acción ni es un estado. ¿Cierto? Sino que pasa por un proceso para que pueda ocurrir. Luego dice crecer. Eso es un proceso. Eso es un proceso. Le pondremos la letra P también. Y luego está lanzar, que es una acción. Y finalizamos con dormir, que también en este caso sería un proceso. Entonces, lo identificaremos con la letra P. Ahora dice. Colorea los verbos según la convención. Si es primera conjugación, es AR. Si es en segunda conjugación, que es ER. O si es en tercera conjugación, que es IR. Entonces, repetimos el punto 2. Si está en primera conjugación, o sea, terminada en AR, la vas a pintar de amarillo. Si está en segunda conjugación, que está en rosado, que es ER, la vas a pintar de rosado. Y tercera conjugación, que es IR, la vas a pintar de verde. Entonces, ves realizándolo. Ahora, vamos al punto 3 para explicártelo y hacer un ejemplo. Dice. Completa las oraciones con el tiempo verbal adecuado. Guíate de la información que está entre los paréntesis. Entonces, vamos a la primera oración. Dice. Ana María, cantar en la clausura de las olimpiadas. Dice que está en pasado. Ana María sería ella, ¿verdad? Entonces, diría, Ana María, ya pasó, cantó. O sea, que la palabra cantó iría en la rayita. Cantó. Porque mira que están diciendo que el verbo es cantar y al final dicen que está en pasado. Asimismo, vas a hacer con los otros dos verbos. Y luego, vas a ir haciendo las otras dos actividades. Y si tienes una duda, te puede guiar de las páginas anteriores, que son las 74 o las 73. Y así finalizaríamos con esta primera parte. Y la segunda parte, que es realizar la página 250 de tu libro para que puedas practicar. Así que te reto a cumplir con estas actividades para que disfrutes mucho y puedas poner en práctica lo que hemos aprendido durante el día de hoy. Y ahora sí, pasemos a nuestra segunda sesión. Bueno, mis niños, para esta segunda sesión, tengo mis gafitas puestas, pues vamos a leer un documento muy diferente a los textos que venimos acostumbrados a leer. Pero, para esto, necesito que le pidas el favor a papá o a mamá que te presten el registro civil de nacimiento. Puede ser tuyo o de un familiar, pues lo vamos a detallar. ¿Listo? Entonces, ves corriendo a buscarlo para que juntos lo podamos observar. ¿Listo? Bueno, muy bien. Una vez lo tengas, te vas a dar cuenta que el registro civil de nacimiento es un documento que tiene bastantes casillas, es decir, bastantes cuadritos. Y que en cada uno de ellos piden una información. Como, por ejemplo, pide datos como el número de la notaría, pide un código, pide el lugar donde se diligencia este documento, ¿verdad? Que en este caso, yo tengo el de mi hijo y dice que es en Colombia, que es el país, Sucre, que es el departamento y Sincelejo, que sería la ciudad. Luego dice datos del inscrito, es decir, de la persona a la que yo voy a inscribir. Entonces, sería Tiago Belilla Díaz, piden el nombre y los apellidos. Luego, piden unas fechas como el año, el mes y el día en que nació. El sexo, si es masculino y femenino. El tipo de sangre y cuál es el factor, que si es positivo o es negativo. Bueno, y así piden una cantidad de datos. Este documento que yo tengo en mis manos y que seguramente tú también tienes, se llama un formulario. ¿Cómo se llama? Muy bien. Esto es un formulario. ¿Y para qué sirve, verdad? Un formulario. Piden muchos datos. Pues, bueno, te lo voy a explicar. Un formulario, como lo dice aquí, el formulario es un documento o un texto en los que se recolectan ciertos tipos de datos. ¿Para qué nos sirven los formularios? Para inscribirnos a la escuela de fútbol, para inscribirnos a un club de canto, para inscribirnos a una biblioteca. Pues, te piden en algunos datos personales, como tu nombre, tu apellido, en donde vives, que es tu dirección. Y algunos requieren datos adicionales, como el nombre de tus padres o el número de teléfono, entre otros, otra información que te pueden requerir, ¿verdad? Los formularios tienen una importancia, que es, en cada uno de esos cuadritos o de las rayitas, recolectar una información de la persona que se viene a inscribir. En este caso, el registro civil de nacimiento sirve para inscribirnos o para certificar de que nosotros hemos nacido en Colombia y que ahora somos parte de este país y nos da una nacionalidad, que es ser colombiano, ¿verdad? Entonces, mira que los formularios son muy importantes. Además, son bastante fáciles de entender, pues requieren información específica, así como acabamos de ver. El nombre, el apellido, ¿verdad? El lugar en donde se diligenció una fecha. Listo es ver, en la página 80 de tu libro, allí dicen algunas especificaciones de los formularios. Hay algunos, como por ejemplo, cuando te van a matricular al colegio, a los papitos les piden una serie de datos y también piden documentos adicionales, como una fotocopia de la cédula de los papás, ¿cierto? O un recibo de la luz, que también contiene una información importante, como la dirección. Listo. Entonces, ves la importancia de un formulario y sé que muchas veces has podido ver o has podido escuchar cuando los papás están llenando uno y les están pidiendo o solicitando algún tipo de información. Ahora te invito a ir a la página 81 para que veamos las partes que tiene un formulario. Bueno, primero, ¿cierto? Podemos ver que requieren una fotografía. Para eso, algunos tienen un cuadro o un espacio en la parte superior específica para pegar una foto. Esto nos ayuda a conocer el rostro de la persona a quien le pertenece ese formulario. Luego, dice que es el tipo de formulario. Según sea el tipo, que es lo primero que identificamos, así mismo serán los datos que se piden. Allí dicen que es un tipo de formulario para inscripción de una biblioteca, ¿verdad? Que es una afiliación por primera vez. Luego, tenemos los datos personales. Son datos específicos como nombre, apellidos, fechas de nacimiento, dirección, teléfono, correo electrónico, entre otros. Luego, los datos específicos que son los que nos ayudan o es información adicional para diligenciar el formulario. En este caso, como es para una biblioteca, te pueden preguntar cuál es tu nivel de inglés o qué libros son los que te gustan o con qué frecuencia puedes leer. Pero los datos específicos también pueden ser los idiomas, los aficiones, es decir, lo que te gustan. Luego, en casi todos los formularios o en todos formularios piden una firma. Esa firma es la que hace constar que esos datos sí le pertenecen a esa persona. Y como ya te había dicho, algunos requieren información adicional que se pide para hacer que ese documento sea más veraz. Entonces, muy bien, mis chicos. Hemos aprendido mucho acerca del formulario. Y si nos vamos a la página 82 de nuestro libro, vamos a encontrar un formulario. Y dice, es morado, ¿cierto? Bueno, eso también es importante. Algunos formularios pueden variar del color, dependiendo de la información que solicitan. Los datos personales pueden ser verdes, los datos adicionales pueden ser rojos, para poder así dar importancia a ciertas secciones del formulario. Entonces, mira que dicen que es un formulario de inscripción para un campamento de verano. Y si lo puedes leer, te vas a dar cuenta que pide bastantes datos personales. Y también, como les decía, el formulario que encontramos es morado. Y hay datos personales, datos adicionales. Y también pide datos que requieren particulares, como la autorización. Y al final está la firma y la fecha, ¿cierto? Luego de que ya tengas tiempo y puedas detallar muy bien este formulario, te puedes reunir con mamá o con papá, o llamar a algún amiguito por una videollamada y socializar las preguntas que están a continuación. Entonces, la primera, vamos a hacer la 82, dice, ¿cuál es el propósito de este formulario? Si vemos al inicio de él, dice que es un formulario de inscripción para un campamento de verano. Entonces, ese es el propósito. Que las personas se puedan inscribir a un campamento de verano, ¿verdad? Puede ser de la iglesia o del colegio o del club deportivo al que perteneces. Más adelante nos vamos a dar cuenta. Luego dice, ¿quién es el responsable de firmar y entregar el formulario? Bueno, aquí te puedes dar cuenta, ¿verdad? Cuando dices datos personales, dice Rodrigo Sánchez. O sea que es la persona encargada de entregar el formulario, es la misma persona que se va a inscribir. Pero puede existir la posibilidad también que cuando tú, que eres un niño, vas a inscribirte a un campamento de tu colegio, a un campamento de la iglesia, los papitos y mamitas que son los responsables de tu cuidado, son los que llenen esa información y quienes les toque firmar para que la información pueda ser más veraz. Pues ellos son los adultos y son los que van a darte la autorización de que vayas o no. Bueno, pero este no es el caso. Luego dice la cuatro, ¿qué información se quedó sin diligenciar del formulario? ¿Qué problema podía presentar esto? Bueno, en este caso podemos ver que no hay información sin llenar, ¿verdad? Solamente que hay algunas casillas que tienen dos opciones o más. Como por ejemplo, en la actualidad el alumno está tomando algún medicamento, dice sí o no. Entonces dice que sí y está la casilla de no, blanca, porque no pueden ser las dos opciones, debe ser una sola. Y esto conlleva a que tengas que llenar una casilla más abajo que dice cuál es el medicamento y con qué frecuencia. ¿Cierto? Cuando nosotros no llenamos, ¿qué tal que en realidad, como dice ahí, sí se estuviera tomando el medicamento, pero dice que no? Puede que sufra algo y al buscar en el formulario se van a dar cuenta de que no llenó esa información y puede ser un problema. Entonces miren lo importante de llenar todos los campos de un formulario. Y bueno, mis chicos, entonces los dejo para que sigan con la página 83 y puedan revisar datos adicionales en las páginas 84 y 85. Una vez terminen, vamos a ir a las páginas de atrás de tu libro, a la 254 y a la 253 y 254, para llenar información y finalmente armar tu propio formulario. Así que espero que disfrutes mucho de estas actividades y no olvides, o más bien te voy a informar, que a partir de esta semana todas las actividades van a estar aquí en la plataforma de Clases Academia. También practican mucho antes de hacer el medio, primero realiza los intentos, estudia y luego sí, haz el medio número 3, ¿verdad?, que corresponde y que solo es una oportunidad. Así que por eso siempre les recomiendo estudiar mucho. Entonces les deseo mucha suerte y que puedan disfrutar de todo este tiempo. Adiós.